Muy buenas, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy vengo a hablar sobre los requisitos de los videojuegos. Sé que estáis acostumbrado a gameplays, pero también de vez en cuando me gusta hablar sobre informática, que es lo que me apasiona aparte de los videojuegos. Os quiero recordar que si os gusta este tipo de vídeo, si queréis ver más, podéis darle a like y suscribiros al canal para que así yo pueda ver que os gusta. Vamos a empezar con el vídeo. Los requisitos mínimos, ¿eh? Eso a lo que siempre acudes cuando tienes dudas si ese juego te va a funcionar y veis que claramente llegáis a esos requisitos y decís, pues me lo voy a instalar, a ver qué tal. Y de repente, ¡pum! 20 FPS, 10 FPS, incluso 5 FPS. Eso directamente ni funciona el juego. Por lo menos a mí, un montón de veces. Un claro ejemplo de esto es ese juego tan conocido llamado GTA V. Este juego en sus requisitos mínimos dice esto. Pero luego en realidad... ¡Gracias! Y bueno, espérate, que si vamos a online, pasa esto. Y os estaré preguntando, ¿por qué si yo supero esos requisitos mínimos, el juego no me funciona? Esta respuesta es bastante variada y confusa, pero la conclusión a la que he llegado es que simplemente estos requisitos se hacen en el momento que va a salir el juego, y que a medida que el juego se va actualizando y metiendo más parches, eso hace que el juego pida muchísimo más al PC. Y las desarrolladoras o plataformas como Steam simplemente no las actualizan y las dejan con los requisitos de salida del juego. Eso hace que pasen cosas como esto. Hay que aclarar que hay páginas en las cuales sí ponen los requisitos reales, pero hay mucha gente que solamente mira los requisitos mínimos en Steam y luego pasa lo que pasa. Pues como ya habéis visto, no podéis fiaros mucho de los requisitos mínimos del juego, ya que la gran mayoría de ocasiones, aunque cumpla requisitos, puede que no te funcione a esos 30 FPS todo al bajo. Y la pregunta que seguramente me estaréis haciendo ahora mismo es, ¿cómo puedo yo saber si el juego me va a funcionar en mi PC? Pues la respuesta es muy fácil, y es que vosotros podéis buscar en internet el juego que queráis, más el componente que tú tengas dudas y tendrás un montón de benchmarks a tu disposición aclarándote tus dudas. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado, que simplemente os haya entretenido. Yo soy Dinax y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!